En este tutorial vamos a aprender el villancico Noche de Paz con la guitarra. Hola guitarristas, ¿qué pasa? Pues soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com Noche de Paz es un villancico original de Alemania y en esta partitura lo vamos a hacer fácil para tres alumnos. Pueden ser tres alumnos que estén empezando con la guitarra y además tenemos preparada una secuencia para que podáis hacerlo y tocar encima de un audio. ¿Te gusta la idea? Pues empezamos. Antes de empezar recordaros que tenemos otro tutorial que también incluye este villancico os pondré un enlace aquí arriba y abajo en la descripción. Recordad también que las partituras que van a aparecer en este tutorial ya están incluidas en nuestra página web tocaruninstrumento.com en un apartado donde pone precisamente partituras. La partitura más fácil en Do Mayor Antes de empezar con el villancico de Noche de Paz te recomiendo que te bajes la partitura porque precisamente lo que vamos a hacer a continuación es hacerlo para alumnos que estáis empezando, para alumnos de iniciación. Posiblemente sea una de las partituras más fáciles para guitarra. Si sois profesores y queréis preparar un villancico rápidamente y en muy poquito tiempo, Noche de Paz es uno de los villancicos más asequibles para hacerlo. Además en esta partitura hemos incluido tablatura para los alumnos que no saben leer música y en este caso solamente intervienen dos guitarras. La guitarra que hace el punteo y la segunda voz que lo podemos hacer con acordes rasreados. Luego según vaya avanzando este vídeo lo haremos para tres guitarras. En nuestra tonalidad un poquito más complicado pero para tres guitarras. Vamos a darle una vuelta rápida para que veáis que fácil es. Como podéis apreciar la partitura que estamos viendo está en Do Mayor y tiene 25 compases. Ahora vamos directamente con los ocho primeros compases. ¿Preparados? Una, dos, tres. Sol, la, sol, mi. Y repite la misma frase. Sol, la, sol, mi. Dos, continúo. Re, 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 se, dos, tres. Do, do, sol, dos, tres. Hasta aquí. Venga, pues ahora vamos a hacer lo mismo pero sin cantar yo las notas. Preparados. Una, dos, tres. Vamos ahora desde el nueve al dieciséis. ¿Preparados? Una, dos, tres. La, la, do, si, la, sol, la, sol, mi. Y repite lo mismo, ¿eh? La, la, do, si, la, sol, la, sol, mi. Y dos, tres. Voy a hacer lo mismo ahora pero sin cantar las notas. ¿Preparados? Una, dos, tres. Y ahora para terminar desde el diecisiete hasta el final. ¿Preparados? Una, dos, tres. Re, re, fa, re, si, do. Mi, dos, tres, do. Sol, mi, sol, fa, re, do. Voy a hacer lo mismo ahora pero sin cantar las notas. Preparados. Una, dos, tres. Si sabes leer a primera vista intenta seguirme. ¿Preparados? Una, dos, tres. Sol, la, sol, mi, dos, tres. Sol, la, sol, mi, dos, tres. Re, 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 si, do, si, la, sol, la, sol, mi, dos, tres. La, la, do, si, la, sol, la, sol, mi, dos, tres. Re, re, fa, re, si, do, dos, tres. Mi, dos, tres, do, sol, mi, sol, fa, re, do, dos, tres. Ahora lo voy a hacer entero sin cantar las notas. Y además me voy a parar en la nota donde tenéis el calderón. Veréis qué bonito queda si yo mantengo esa nota hasta que yo quiera. ¿Preparados? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. A continuación nos vamos a trabajar con nuestro amigo el metrónomo. Lo voy a poner a una velocidad muy cómoda a 60 y tú intenta seguirme. Si lo estudias por tu cuenta acordaros de ponerlo a tres partes. ¿Preparados? Una, dos, tres. Una, dos, tres. y el siguiente paso es hacerlo con una secuencia que tenemos preparada ya os avisamos que va un pelín más rápido pero no mucho porque es una canción lenta preparados 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2 1, 2 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 3 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Si, si, re, si, sol, la, do, dos, tres Y ahora, a partir del compás 21, lo que vamos a hacer es trasladarnos a primera posición ¿Preparados? 1, 2, 3 La, mi, do, mi, re, si, la, dos, tres Lo voy a hacer ahora todo seguido pero sin cantar las notas ¿Preparados? 1, 2, 3 1, 2, 3 Y el siguiente paso que vamos a dar es hacerlo con nuestro amigo el metrónomo Lo pongo igual que antes de sesenta, tú intenta seguirme ¿Preparados? 1, 2, 3 1, 2, 3 Música Y el siguiente paso es hacerlo con una secuencia Recordar que en la secuencia desaparece la voz que tienes que hacer tú Solamente estarían las otras voces, pero la tuya no Así que tú tienes que tocar encima Preparados Una, dos, tres Música Música Y el siguiente paso es dejarte a ti solo, yo iré desapareciendo poco a poco Preparados Una, dos, tres Música 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 Noche de paz con la guitarra en la mayor, voz 2 La segunda voz es un poco más fácil que la primera Lleva la misma rítmica que la voz 1 Y a continuación lo que vamos a hacer es poneros la partitura para empezar a estudiarla Vamos a darle un repaso rápido para que te vayas orientando En este caso, como no tenemos cambios de posición, no tenemos que trabajar las notas por la mitad del mástil Lo voy a hacer todo seguido Acordaros del calderón del copás 20, ¿vale? Una, dos, tres Música 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 Dos, tres Música Música Vamos ahora con nuestro amigo el metrónomo Lo pongo igual que antes a 60 Preparados Una, dos, tres Música 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 Y a continuación vamos a hacerlo con un audio que os tengo preparado Acordaros que en este caso desaparece la voz 2 La voz que tienes que hacer tú ahora ¿Preparados? Un, dos, tres Música 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 Gracias por ver el video. Y el siguiente paso que vamos a dar es dejarte a ti solo. Yo iré desapareciendo poco a poco. ¿Preparados? Un, dos, tres. 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 ¿Cómo acompañar siguiendo la partitura? Un, dos, tres. 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 Tienen que ir desplazándose por el mástil a medida que vayamos encontrando las notas. Hago los compases 5, 6 y 7, quedarían así. Aquí en este caso en el copas 6 pongo la postura de la mayor con cejilla en el traste 2 y la nota la en el traste número 5 con el dedo número 4. Otra vez el acorde de la. Vamos ahora con el acorde de R en el copas número 9 y desplazamos los dedos con el dúo. Repetimos lo mismo porque repite las mismas frases. Vamos ahora a partir del copas 17. ¿Preparados? 1, 2, 3. En el copas 20 del calderón dejas sonar la quinta cuerda al aire del copas anterior y tocas esas dos notas muy piano. Repito los compases 19 y 20 y haces el calderón. Y para terminar, acorde de la. Y para finalizar, el acorde de la. Arpegiado de esta forma. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Me desplazo hasta el traste número 10. Y esas dos notitas que tenemos, que parecen dos rombos, son sonidos armónicos en las cuerdas 6 y 5. Traste 12. ¿Quién no sabe lo que son los sonidos armónicos? Los sonidos armónicos salen en varios lugares del mástil, pero el más común, el más fácil de utilizar, es el que hacemos en el traste número 12. Los sonidos armónicos del traste 12 en todas las cuerdas sonarían así. Tenemos que rozar la cuerda sin llegar a presionar. Y cuando haya empezado a vibrar la cuerda, sueltas. ¿De acuerdo? Ahora voy a tocar la canción toda entera, sin interrupción. Y como habrás podido sorrebar, cuando te la aprendas, puede ser perfectamente una canción para tocar con una guitarra sola. Es cuestión de que te la aprendas, que te la memorices, y enseguida te harás con ella. Voy a eliminar en este caso el metrónomo, porque precisamente lo que me interesa ahora es hacer ese calderón que es tan interesante. ¿Preparados? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es aprendernosla también con el audio, en el caso de que quieras hacerlo con audio en el concierto de Navidad. ¿Preparados? Un, dos, tres. 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 Bueno pues hasta aquí la clase de hoy Si te ha quedado cualquier duda ya sabes Ponla en nuestros comentarios Nosotros intentaremos daros solución lo antes posible Si quieres ayudarnos y para seguir Haciendo contenido de calidad en este canal Ya sabes que nos ayudas mucho Si le das al like, si te suscribes Y le das a la campanita Si necesitas más contenidos para seguir aprendiendo guitarra Tengo varios libros editados Te dejaré el título El autor y la editorial abajo en la descripción En nuestra página web tocaroninstrumento.com Ya tenéis colgada esta partitura Y las partitas independientes De cada alumno, de cada voz Si queréis bajarosla tenemos un apartado En el menú donde pone precisamente Partituras Iremos poniendo más partituras A medida que vayamos actualizando este apartado Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!